¡Claro! ¿Cómo no lo pensé antes? La multiplicación es cuando sumamos un mismo número más de una vez. En este caso, 100. Entonces tenemos que hacer 100 por las veces que lo quiero sumar. Entonces, si quiero saber cuántas páginas leo en 7 días, sabiendo que en un día leo 100, tengo que hacer 100 por el número de días. ¡7 días! Entonces, si hago 100 por 7, voy a saber cuántas páginas leo. Gracias por ayudar a una princesa. Pero bueno, ahora falta hacer la cuenta. A ver, 100 por 7. 100 veces 7. ¿Será que nos dará el tiempo para hacer tantas veces 7? ¿Que conocen un truco? ¿De qué se trata ese truco? Entonces, cuando multiplico por 100, ¿tengo que agregarle dos ceros al número por el que lo estoy multiplicando? ¿700 páginas leo en una semana? ¡Guau, chicos! ¡Qué fácil es entonces! Porque claro, el 100 tiene dos ceros. Es 1, 0, 0. Entonces, si yo multiplico algo por 100, tengo que agregarle a ese número esos dos ceros. Entonces, si yo tengo el 7, le agrego dos ceros. 7, 0, 0. Y el número, que es 7, 0, 0, es 700. ¡Guau, chicos! ¡Gracias! ¡Les agradezco tanto! Bueno, entonces leo 700 páginas por día. ¡Guau! ¡Gracias!